Estamos listos, muchachos. ¿Entonces ya empezamos? Sí, ya. Esta parece, si no me equivoco, es Winners Finals de dobles. Tenemos al equipo representativo de LFT. Tenemos a Master y a Steve contra el equipo mixto de Chosen y SC Crowd. Vemos ahí como Master castiga con SLP. Cindy quería buscar el spike. Ahí fallando Graff y... Luego, luego, la cobertura de Steve, muy buena. Excelente. Agrupándose el equipo rojo. Manteniendo a uno de los oponentes en medio. Ya se acomodan una vez más. Rompiendo un poco la formación. Excelente. El subrecibo Bunker de Master suficiente para llevarse el stop de Lucina. Chosen tiene Smash Art, peligrosísimo en este momento. Y aquí lo vemos tomando el stop de Master. Ahora tenemos el Speed Art. Y con Speed Art tenemos muchas cosas más. ¿Muchas? Sí, lo tengo en mi mochila guardado aquí. Sí. Y muy bien. Regresando otra vez a las hostilidades de dobles. Tenemos ese forward smash de Chosen castigado por el forward smash de Master. Perdón. Solamente fue un poco de daño. Wow. Este parece que se llevaba el stop. Y la cobertura del equipo rojo del lado derecho del escenario. Buscando. Excelente. Cerrando la pinza ahí. Muy bien. Otro backer. Hermoso. Muy bien aplicado de parte del Master para completar el final del stop. Viene el landing castigado por todas las más de Lucina. Neutraler. Y Chosen y Lucina también agrupándose. Tratando de mantener al equipo rojo del lado izquierdo del escenario. Y viene un shield break. Vienen. Y excelente. La cobertura. Castiga. Steve con lo que alcanzó. Ya tenía varios segundos con el escudo roto. Pues mejor un daño que nada. Y tienen al Master justo en medio donde les gusta. Ya logró salirse. Hoy por ahí Steve. Muy inteligente. Tratando de cachar el landing de Chosen con ese smash del lobo. La agarrita del lobo. Y están justo en medio del equipo azul. Empiezan a acomodar. Viene el up beat de Chosen tratando de romper ese momentum. Lucina sale hacia el lado de Chosen. Acomodándose. El down smash casi totalmente cargado. Buscando un landing erróneo. Y Lucina también buscando un roll ahí con ese otro smash. Viene el grab algo. Chosen no alcanza a reaccionar. Viene la plancha mortal. Y viene el upper de parte de los dos equipos. Master se sabe por nada de ser impactado por el upper de Chosen. El rango. No le falta. Viene el forwarder. Y ya está por fuera. Y viene Steve. Impactando. Tanto su equipo como al contrario. Con ese golpe poderoso del lobo. Vienen grabs tratando de hacer el juego en equipo. El equipo azul. Mantiene al lobo en medio. Sin embargo. No pueden descuidarse. Porque Wolf nos puede sorprender de estas maneras increíbles. Esquivando muy bien. El roll hacia atrás. Para evitar ser castigado por cualquiera de los miembros del equipo azul. Muy bien. Estoy tratando de landear. Viene el lobby. Pero no le alcanza. Es el primer juego. Queda uno a cero. A favor de Chosen y Dorcina. Chosen y Kao. Que parece que sí nos están sorprendiendo el día de hoy. Parece que se quieren colar a la Grand Final. Esperando cómodamente en winners. Pero esto aún no está escrito. Es el primer juego. Esperemos un poco más. Si el escenario que van a usar. Si se van a quedar con los mismos personajes. Y platicando un poco. Las estrategias que pudieran hacer. Para llevarse la victoria. Sobre todo de parte de Master y Steel. Bien planeado la estrategia. Y Chosen y Kao también. Tratando de mantenerse tranquilos. Con el mismo ritmo. Y llevarse el segundo juego. Excelente. Bien el segundo juego. Y vamos al escenario muy pequeño. Yoshi the Roll. Yoshi's Story. Con una canción bastante tierna. Agradable para los oídos. Como muchos de los arreglos musicales de este juego. Y también. Agregando un poco a las notas. El ruido de ese obvi poderoso de Bowser. Seguido de ese Downer. Y parece que el Graf. No alcanza a tomar en sus brazos de tortuga. A Chosen. Chosen ahí. Muy inteligente. Rompiendo. Bien el castigo. Excelente combinación. Donde Master funciona de Bait. Y estoy esperando el daño de Chosen para castigar. Rao inteligente quedándose del lado izquierdo del escenario. Para esperar cualquier reacción del equipo. Y lanzarlos hacia el medio. Para que Chosen pueda castigarlos. El equipo rojo ha perdido el primer stop. Sin embargo el equipo azul ya tiene. Ya están daños peligrosos. Cualquier golpe. Poderoso del Lobo. Puede matarlos. Incluso ese Downer. O ese Forward Team. Están respetando bastante al equipo azul. Para no recibir más daño. Solo es cuestión de tiempo. En el Downer. En el Downer. En el Up. Wow. O sea. Acaba con los dos estos. Uno conectando la condición. Y en el otro terminándolo con el ataque. Parecía que tomaba con ese Up. Pero alucina sucesivamente. El Lobo regresa. No alcanza a regresar. Y viene el golpe de Chosen. Acabando con el stop. Foster. Foster Art. Alucina la cobertura. Por si quisiera castigar a Chosen en el landing. Ella pueda castigar el acto seguido. Ahí Steve. Esperando un throw de parte de Master. Está muy apretada la situación. Ya que al lanzar el throw. Probablemente hubiera lastimado a Wolf. Y no hubiera conseguido tanto daño. Excelente. De parte de Steve. Castigando. Parecía que Chosen estaba tranquilamente castigando con ese Steve Arc. Pero muy bien. Muy bien Steve. Viene Lovey. Un poco de daño a Steve Arc. Viene el Jogning de Alucina. Impactada por ese Downer de Bowser. Viene Forward Smash. Aguantando ahí. Uy. Parecía el Spike. Desde la tercera cuerda. Y se nos va. Excelente. Aguantando. Y aguantando. Que la inmersibilidad de Alucina termine. Jog en su último stop. Master también. Y vaya. Steve. La venganza inmediata. Apenas había perdido su stop. Su compañero. Y ya tomando el stop. El victimario Chosen. Viene el intento del juego en equipo. En cada juego se van acomodando mucho mejor estos dos chicos. Ahí lo tenemos. Alucina no alcanza a aprovechar el landing de WoW en la plataforma. Excelente. Con este grab. Y el throw alcanza a quitar. Al meterle daño a Alucina. Y quitarse a Chosen del camino. Esperando una vez más. Muy bien Steve. Steve jugando con la mente de esos oponentes. Si voy a hacer esto. No. A la mera hora no. Y aprovechando también. Las técnicas poderosas de WoW. No alcanza a regresar. Desgraciadamente. Que está en este momento 2 a 0. Ok. Viene nuestro tercer juego. Master y Steam. Se acomodan cada vez. Mucho mejor. Pero Chosen y Kao han demostrado el desempeño increíble en este torneo. Bueno. Estamos esperando la selección del escenario. Un escenario con un techo altísimo. Como la Catedral. Sí, sí, sí. Bueno. Vayamos a la acción. Tenemos a Peach. Al Peach al centro de la pista con su... Oh Dios. El jugador Bowser. Pues se han hecho las paces. Y ahora enfrentarán. A la dupla de Schulk y Lucina. Y que comience este tercer juego. Empieza a abrirlo Bowser con la parrillera. Con este fuego. Y el doble grab de parte del equipo. A su... Mantenido el equipo rojo en medio. Ya con... Ya Master ya con mucho daño. En su contador. Chosen queriendo ya terminar el stop. Inspirado diciendo. Tengo todo el momento. Puedo terminarlo. Y ese maflaje estuvo cerca de terminar con el stop. Bueno. La cobertura de Steve. Para que Chosen no pudiera castigar cómodamente. Lucina con el medio otra vez. Ahí esperando la reacción. Y ese fuego además consigue suficiente para tomar el stop de Bowser. Y en el counter de Lucina. Mantiene al equipo rojo en medio. Empieza el air. Y con Smash Up. Termina con el stop de Steve. Chosen está ya listo. Ya está casi en el inframundo. Lucina en cambio está manteniendo. El juego muy seguro. Guardando las vidas. Siguiendo el tanque. Ahí lastimando el esquivo de Bowser. Lucina metiéndolo luego. Metiéndolo a los combos de Peach. Y en el forward smash no es suficiente. Por ahora que va animando a la spike. Y lo logra. Tenemos aquí ya una desventaja de dos vidas. Sin embargo no podemos olvidar el kill power que tiene Bowser. En una posición desafortunada podría terminar con el stop. Incluso de ambos integrantes del equipo. Lucina dando por el bien. Steve muy inteligente guardando ese rábano. Para no lastimar a su compañero. Master regresará. Y regresa con toda la cámara del mundo. Muy bien Steve. Siendo la pared para que Master pueda regresar cómodamente. Sin presiones. Viene. Viene el back throw. El daño a Chosen. Sin embargo la presión de Lucina ya está. Era inminente. Excelente Towner terminando con el stop de Chosen. Y viene el counter de Lucina. El robo de la vía. Y el apoyo inmediato. Lo tiene. Uy. Veamos. Esa situación complicada. Muy bien. Master despejando. Despejando el área para que. Steve pueda estar sin problemas. Tranquilo. Y pueden tener una nueva estrategia. Y Chosen. No conecta. El rábano solamente era un bait. Excelente Steve. Desde la tercera cuerda. Muy bien Master. Así es el dos por uno. El counter al rábano. Tenía un segundo counter. Y se impacta. Ahí tu lado con el smash heart. Excelente. Será que viene por todo. Uy. Eso estuvo muy cerca. El draft. El castigo. Master necesita quitarse de la otra forma de arriba. Ya lo logran. Muy bien Steve con la cobertura. Excelente. Viene Chosen detrás. Cuidado ahí. Está en terminar con el stock. De Shook. Inmediatamente. Por lo pronto. Consigue un poco de daño. Excelente raid de parte de Steve. Terminando con el stock. Master. También regresando a la guarida. Más daño es lo que necesita. Cuidado ahí. Están en porcentaje peligroso. No pueden arriesgarse. Está en un juego muy seguro. Cuidado ahí con los backers. Probablemente los backers. Uno de los golpes más disjointed de Lucina. También el draft. Y recibe el forward smash de Lucina. Steve podrá lograrlo. Sabemos que Peach tiene herramientas increíbles en el edgeguard. Y en el juego neutral. Como aquí está el draft. Que puede poder terminar en un combo. Hermoso. Lucina alcanza a reaccionar. La bendición al rescate. Viene el... ¡Uy! Excelente. Viene el draft. El castigo. Si le pega. Se muere. Y lo logra señores. Esto está dos a uno. A uno se termina. Es una forma de decir. Aquí estamos. Somos el equipo rojo. El regreso de la muerte. Y... No podemos adelantarlo. Esto podría ser un combo. Excelente. Mostremos un poco de las reacciones de nuestros compañeros. Vaya que eso que acaban de hacer. Fue hermoso. Steve llevándose este juego. Y... Poniéndose de acuerdo para el siguiente combate. De su lado tenemos a Chosen y a Cindy. Viendo la pantalla. No planean nada. Simplemente están viendo lo que estamos transmitiendo aquí localmente. ¡Ja, ja! Y bueno. Dejemos de vista a la gente. Y pongamos deplegables doples. Ya no alcancé a ver qué escenario es. Pero en este momento lo sabremos. En Bowser Pitch. Lucina Isho. Dos a uno. Favor al equipo azul. Integrado por Lucina Isho. Y que venga en la acción. Tenemos la acción. Tenemos la destrucción. Chosen abriendo el juego neutral. Con ese speed up peligrosísimo. Que puede desencadenar en games devastadores. En este caso solamente le dio un poco de daño. Y esos follow ups con Lucina. Wow. Fue increíble que ese up beat no alcanzó a dañar a Pitch. Venía la bendición al rescate. Viene el draft. Venía el castigo severo con ese potash más delicioso de Bowser. Viene el actual. Chosen. Viendo que Lucina no estaba lista para hacerle un castigo a Bowser. Prefiere optar a la jugada individual. Y viene el up beat de Chosen. El edge guard. Chosen no deja regresar. Y Pitch se va desgraciadamente con ese forward smash. Adelantándolo bien. Y Chosen terminándolo también. Viene el game con el Rábano. Viene el lanzamiento desde la tercera cuerda. Viene el combo. Viene el daño. Ya tenemos 27 de daño. De 0 a 27. Tratado de reaccionar al throw. Un poco de comunicación entre el equipo rojo. Viene. Uy. Quería terminar la pinza. Y lo logra ahora. No en la primera instancia, pero en el segundo intento lo logra. Ahí viene. Vienen los throws de Pitch. Los pone de manera deliciosa. Lucina aguantando. Excelente spot touch de parte de Master para aguantar ese up smash peligroso Lucina. Chosen con el oner. Viene el castigo delicioso con el downer de Bowser. Uy. El backer delicioso. Después de ese nerf landeando. Y después esa jugada destructiva con el backer de Bowser que pega con tubo. Con todos los tubos de la ferretería diría yo. Agarró un tabi que agarra ese. Ahí esquivando ahora. Los ataques de Lucina. Chosen en el edge guard vienes con Pitch. Y termina el trabajo. Ahora también viene a terminar con el stock de Bowser. Esto está 3 stocks a 2. Chosen ya tiene daño. Si acaban con la vida de Lucina. El equipo azul podría tener muchos problemas. Toman en su lugar la vida de Chosen. Chosen roba vida inmediatamente. Cindy aguantando. Excelente conversión de parte de Master. Ay. Parecía que cerraban ese forward air a un backer de Bowser. Forward air de Pitch. Backer de Bowser. Y viene el rescate. Viene la cobertura. Pitch está con el downer a salvo. Muy bien Master. Evitando ese castigo de parte de Lucina. Y ya están solos. A solas. Tiempo de calidad con Chosen. El armor poderosísimo de Bowser. Terminando con ese intento de Mel. De Shu. Y esto ya está 2 a 2. Vamos a 2. Si, 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 si. Si, si, si. Este podría ser el regreso épico del equipo LFT. El poderosísimo regreso después de esta racha ganadora de Chosen y Crow. Desconozco si ya habían perdido algún juego en el resto de las partidas de dobles. Pero. Aquí ya. Ya le sacaron 2. Si estuviera sido en la ronda normal. Ya. Ya hubieran perdido el chance. Sin embargo. Este es Winner's Final. Y este es 3 de 5. Viene el quinto juego. Y tenemos Bowser saliendo al frente con este fuego. Tomando el rábano. Listo. Para cerrar ahí. Teniendo el equipo azul en medio. Para hacerles más daño. Para cerrar la pinza. Para tomar el stock tal vez. Y. Chosen rompieron un poco el momento con los nerfs. Ahí. Desgraciadamente. Master alcanza a impactar a su compañera. Con este up smash poderoso. Tiene. Uy. Oh. Excelente el downer. Pitch lo pone donde le gusta a Bowser. Y. Casi se. No se llevó ninguno stock. Pero vaya. Que esa. Esa jugada fue de aplauso. Aguantando el grab. Cine. 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 Cerrar con SNL. Chosen actando de manera segura con los backers. Ahora con SNL. So. Percibo. Pitch. Mientras tanto haciendo lo suyo. Manteniendo a Lucina fuera de la jugada. Y lo logra. Tomando su stock. Bien Lucina. Cargando el forward. Forward es más que por poco. Y alcanza a rozar. Viene. Parecía que ese era un backer. No lo alcanza a sacar. Chosen. Destrua nada. Tomar el stock de Bowser. Muy bien. Lucina. Y. Bowser. Aguanta. Con toda la. Se aferra a la vida y al amor. Y regresa. Desde los infiernos. Ahí parecía. Parecía que Bowser iba a intentar. De una forma diferente. Ya que ese. Era muy incómodo. Realsar. De forma horizontal. Ahí. Estima aguantando. Smash up. Forward. 4. No es suficiente. Pero si. Estos forwarders. A nada de terminar. Lucina. Terminando el trabajo. Con ese backer. Wow. Muy bonita conversión. Ahí. Esa trampa. Con el rábano. Bowser. Drinca Chosen. Dice. Voy a encontrar. La señorita. De la espada. Y. La señorita. Responde. Diciendo. No. Vete para allá. Quédense. De que lado. Muy bien. Steve. De Chosen. Y. Empieza el ping pong con Bowser. Bowser. Ya está en la orilla. Ya está. Ha. Respirado un poquito. Es. Indispensable. Mantener la calma. En estas situaciones. En la que te encuentras. En el juggling intenso. Entre dos. Dos. Contrincantes. Viene el fútbol. Venía el smash art. El master esperando el throw de pitch. Viene el smash art. Uy. Aguantando. Desde la tercera cuerda. Y se nos va. Viene. Uy. Landeando. A nada. De impactar con ese. Backer. Que hubiera sido devastado. Pero. Lucina. Aguantando. En este caso. Ya tiene una vida. En las partidas anteriores. Había. Aguantado de una manera increíble. Chosen. Esta vez. Se han invertido los papeles. Y no pueden confiarse. Pitch ya tiene demasiado daño. Chosen también tiene 87. Pero. Y. Chosen. Y. Ofrece su última vida. Para tomar el stock de pitch. Y emparejar. Este juego. Vienen las conversiones. Viene. Viene el imp. Estuvo a nada de. Clara Lucina. Y. Chosen. Mientras tanto. Aguantando a la princesa. El bailoteo en el centro. De Final Destination. Parecía. Marcel Downer. Se nos va. Y. Master. En una situación muy apretada. Logra salir. Airoso. Excelente. Muy bien. Castigando. Ahora con. Lucina. Tras no regresar al escenario. Chosen. Aguantando al equipo rojo. A los dos. Inspirar. Vos se necesitará ayuda. Y. Se nos va señores. Esto está. Uno a uno. Está. Chosen. Contra. La princesa. Steve. Chosen no puede confiarse. Steve. Si lo agarra. Le va a meter un daño increíble. Inmediatamente cambiando el shield. Sabía que no le conviene quedarse con Buster. Le traía demasiado daño. Viene a Spidar. Tratando de. Aprovechar un descuido de la princesa. La princesa muy inteligente. Sin soltar su rábano. Manteniendo el factor sorpresa hasta el final. Excelente. El smash heart se va. Chosen. Buscando una jugada bastante atrevida. Uy. Ese. Dash attack estuvo a nada de acabar con la vida de Chosen. Aguantando. La lluvia de backers. Mete un backer. Responde con otro. El backer de pitch sale a nada. Viene el game. Viene el game. Viene el game. Venía el read. Opta. Opta de este read. Después. A Side B. Sabe que en este momento no puede matarlo. Lo que necesita es daño. Chosen aprovecha esta oportunidad. Smash heart. Excelente de parte de Steve. Rompiendo todo el momentum. Parecía que lo iba a tomar. Jopar. Sabe. Chosen que no. Que no tenía la ventaja. Había desaprovechado. Steve. Steve con el read. Con la presión. Y lo termina. Con este fogo. A ver. Increíble la vuelta. 3 a 2. Hermosos señores. Steve llevándose este set. Con unos rescates increíbles a su compañero. Master. Siempre disponible. Para terminar el trabajo. Tomar los stocks. Y esto fue increíble. Increíble. Como Steve logra darle la vuelta. Mantener la calma. Y terminar el trabajo. Este. Esto. Vaya. Vaya. Es hermoso. Este compañerismo. Esta. Esta manera de ayudar. Y de terminar. Estos setos juntos. Bueno. Por el momento. Merecinísimo. Lugar en Winners Final. En Grand Final. De parte de Steve. Y de Master Oscar. Por lo pronto. Nuestra pareja. Que se está rifando el día de hoy. Crow y Chosen. Regresarán. Desde Losers. Ya lo veremos. Hay varios equipos también por ahí. Todavía vivos. Y parece que. Tres a los muchos. Estas que tenemos. Que se50. No. Te gusto. Son percios. Todo decidió. Unas millones. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!